Luis Gutiérrez que está en mantenimiento dice implemento unos sistemas de control pero el de compra se tarda bastante en comprarme las cosas algún consejo para mejorar ese aspecto no tengo mucho espacio para rellenar demasiado material, quisiera que fuera un sistema más lean y almacén pero el de compra se tarda ¿realmente es el comprador o son los tiempos de entrega de los proveedores y que tiene que ver también con tu capacidad de pago y tu ciclo de flujo de efectivo son muchos factores no nada más es el comprador como tal si los requerimientos los haces en un periodo de tiempo donde tu proveedor no puede reaccionar porque a lo mejor no has desarrollado proveedores porque no sabes cómo hacerlo y tienes proveedores de medio pelo pues obviamente los tiempos de entrega de los proveedores van a estar fuera de lo que tu operación necesita si tu operación tiene una velocidad mayor que lo que es el tiempo de entrega de tus proveedores tú necesitas tener stock si no tienes dinero para invertir en stock y es un etcétera, 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 etcétera pero el concepto de que el comprador se tarda es muy relativo o sea hay que ver por qué se tarda entonces tienes que ver tu operación tu flujo de efectivo los proveedores que tienes cómo tratas a los proveedores el desarrollo, el contexto la ubicación geográfica que tienes un montón de cosas y una vez que veas todo eso ahí sí ya puedes determinar si es el comprador realmente o si son otras circunstancias si son otras circunstancias que tienes que ver si son otras circunstancias que tienes que ver si son otras circunstancias si son otras circunstancias si son otras circunstancias que tienes que ver si son otras circunstancias si son otras circunstancias que tienes que ver si son otras circunstancias que tienes que ver que tienes que ver